Pues hago un llamado a todos los ibaguereños a que tomen conciencia, a que esto no es un juego, es por la salud de todos y pues queda como experiencia que no se puede violar toques de queda, todas las normativas que pongan. Este es uno de los programas implementados por la alcaldía de Ibagué, en conjunto con la Policía Nacional, para que las personas que fueron multadas con comparendos pedagógicos o en los diferentes tipos de multa 1, 2, 3 o 4 reciban un descuento en el valor de los mismos. Todos los infractores deben de alguna u otra manera prestar un servicio social y comunitario y hoy hay 12 personas de ellos que están precisamente cumpliendo con esta medida correctiva impuesta por nuestra Policía Metropolitana. De esta manera se están realizando limpiezas en diferentes sectores y parques de Ibagué y se continuará con estas jornadas que sirven de sensibilización para la comunidad. El mensaje es uno, el mensaje es que queremos generar cultura, generar cultura en todo el ibaguereño, queremos que Ibagué sea una ciudad culta, que sea una unidad, una ciudad, perdón, educada, que sea una ciudad que avance en tecnología y por supuesto ser muy visionarios de esta manera en ese crecimiento y en ese desarrollo que está teniendo la ciudad. La mayor parte de los comparendos que se han realizado es por no cumplir con el toque de queda, no portar el tapabocas y porte de superfacientes. Que en su momento infringieron la norma, por ejemplo, el toque de queda o no cumplieron con los protocolos de bioseguridad y otros que por porte de armas blancas o por consumo de estupefacientes en lugares no permitidos. En fin, aquí lo que estamos haciendo es un trabajo entre todos, acompañando a estos jóvenes, acompañando a estas personas y desde luego generando lo que nos obliga a la norma. La forma de verificar el estado del comparendo es ingresando a la página de la Policía Nacional y de esta manera acercarse a las oficinas correspondientes para realizar el pago e ingresar al programa. En este momento esta medida es una medida correctiva, obviamente algunos de ellos ya con esto ya queda condonada su multa, por así decirlo. Habrá otros que sí les ayuda a reducir la multa que inicialmente se le impone. Entonces digamos que cada caso muy particular, de acuerdo a la infracción que hayan cometido a la ley 1801, a nuestro Código Nacional de Seguridad y Convidencia Ciudadana. Otros sectores en los que se estarán realizando estas jornadas son Claro, se han venido haciendo en varios sectores, repito, lo hicimos en Andrés Doppel de Galarza, lo vamos a hacer en algunos puntos icónicos de la ciudad, donde lastimosamente se requiere una intervención por parte y ellos nos están acompañando, lo vamos a hacer en el Parque del Moan, lo vamos a hacer en el Parque de las Jirafas en la Comuna Número 8, en el Parque de los Osos en la Comuna Número 3, en todos los sectores donde podamos lograr que estos jóvenes con el Centro de Atención y Protección Animal también están cumpliendo estas medidas correctivas.